Volumen de un cilindro Tengo un cilindrito ¿Vale? Que en este caso va a ser Esta botella ¿Vale? Vamos a hacer el volumen que cabe dentro Que es hasta aquí más o menos ¿Vale? Este cilindro Quechua Quechua Hacemos publicidad De Decathlon Vamos a medir La altura es 15 centímetros Y el radio Vamos a medirlo por aquí abajo Es Approx 3 y medio Approx ¿Cuál es la fórmula del volumen De un cilindro? El volumen de un cilindro es El área de la base Que es pi r cuadrado Por Como hay un montón de cilindros Uno encima Un montón de círculos Uno encima de otro Por la altura Por la altura Entonces el volumen sería Pi Por 15 al cuadrado Perdón Por 3,5 al cuadrado Por 15 Pi Pi Por 3,5 al cuadrado Por 15 Es 577 5,26 centímetros cúbicos Que poquito ¿No? Yo creía que tenía más Poco más de medio litro Qué absurdo ¿No? Qué poco Qué difícil es ¿Eh? Esto es difícil ¿No?